Oye, Duxo, ayer estaba viendo como una especie de wiki. ¿Te llamas Daniel? Duxo nunca ha dicho su nombre. No, no, pero lo peor es que imagínate que sí me llamaba Daniel y tipo... Y lo filtraba, ¿no? Lo filtraba de la nada. No, es que eso está en internet, eso está en internet, no lo filtré yo. Pero, bueno, verga, ya creo, bueno. A lo mejor nadie lo conocía, ¿no? Pero bueno, vega. Pero bueno, una cosa es que lo diga en una página ronda. Es que si buscas Duxo, te sale la wiki de Duxo donde dice... La búsqueda, en tu búsqueda. Pero, ¿qué hubiera que no me da ni él? Yo te llamaba Daniel, es lindo, loco. Ya, no te la automames. Un gran poder conlleva muchas cosas. A cada uno me ha dicho, yo soy weki emal, porque una gris no me engañó. Es canon.